Eres una luz en mi, todo se transforma aquí cuando estás Los miedos quedaron atrás, siento que vuelvo a respirar y sanar Las heridas que no ves En este, en este estudio Y ahora viene Daria Sí ¿Estás emocionada? Sí, ¿quieren ver? ¿Una de las? Un spoilercito Sí, listo Daria escogió unas zonas que son Es que Jan dice que dueles pero cuando dicen que no Bueno, depende Quédate aquí Desde el principio hasta el fin Súbete a mi balcón Bajo este cielo salvador Con mirarme te descubrís Cuando estoy cerca de ti Lo que soy No me dejes sin tu amor Con tenerte así Haciéndome sonreír Ya no hay palabras para decir Quédate aquí Quédate aquí Desde el principio hasta el fin Súbete a mi balcón Bajo este cielo salvador Ya que con tu querida Niño en la comida Cuando sienta que todo acabó Cuando abrace la desilusión En tu mirada no habrá dolor Quédate aquí Desde el principio hasta el fin No te bañaste No No, me tengo que bañar Esto en blanco y negro Y que diga Esperando el rápido Hola Hola, buenas noches Gracias Llegó la comida Mira Potasio Con arroz blanco Con arroz blanco Muy bueno ¿Lista? Lista ¡Víjate! Dale, güey Dale Te es bien chola Con eso Estarte así Bad girl, bad girl ¿Qué te vas a hacer? ¿Qué te vas a hacer? Ya, dale Ahí va Tienes que hacer así Puños El día que me muera Yete en la cruz En mi funeral Que suene Jean and Juz Todos con caguapas Bueno Uno, dos, tres ¡Víjate! Yo soy Jancito Y yo voy a dar la Darianchis Yo soy Jancito Y estoy hoy con la Darianchis Y bienvenidos A un nuevo B De Vlog ¿De qué? Vete ¿Qué dijiste? No escuché B De ¡Ay! ¡Ay! El día de hoy Bienvenidos a esta nueva sección Que vamos a llamar Probando juegos de TikTok Parte 1 La invitada especial del día de hoy Va a ser Darian Porque pues No hay más invitados Yo he visto que ponen mucho De que Ay, es que Graban mucho juntos No sé qué Oigan, pues somos los únicos Que estamos en el departamento ¿Cómo no vamos a...? Estamos en cuarentena Estamos en cuarentena Ahorita solo estamos nosotros dos Pues ni modo que no hagamos contenido juntos Es lo que hay ¡Concórmese! Malo si hace Ni malo si no hace ¡Vámonos! ¡Mentira! ¡Mentira! ¡Los quiero! ¡Los quiero! Bueno, el día de hoy Esta sección De estos videos Se va a llamar Probando juegos que vemos En TikTok parte 1 Todos los videos Va a tener la misma dinámica Solo diferente juego La dinámica es Pastelazo O Porque ya sabemos que les gusta Dinero El mundo se consume en dinero El dinero es dinero Aprende algo Dinero Para unas papitas Bueno, ¿en qué consiste el juego de hoy? El juego de hoy consiste en Redoble de tambores ¡Bum! Pésima entrada El de hoy consiste en Tenemos dos tacitas Les voy a mostrar Les voy a mostrar En esta ocasión Darian y yo Apostamos 4.500 pesos cada uno Para un total de 1, 2, 3, 4, 5 rondas Y 9.000 pesos en total Es decir La última ronda es de 3.000 La antepenúltima de 3.000 La tercera de 3.000 La segunda de 1.000 Y la primera de 500 Entonces 500.000, 2.000, 3.000 y 3.000 Se puede alguien llevar todo Alguien puede recuperar Lo que apostó No se sabe Ganar, perder Nunca lo sabremos ¿En qué consiste el juego? Vamos a llenar estos dos vasos Uno va a ser con líquido Para burbujas Y otro va a ser con agua ¿Pero cuando te vamos a tapar los ojos? Sí Y yo los voy a revolver así Tú agarras la paletita O sea, van a estar las dos paletitas Estas que van a estar acá Por ejemplo, mira Entonces vamos a hacerlo En el primer vaso ¡Pues es amarillo! En el primer vaso va a estar este Y en el segundo En un segundo Tienes que echarle algo amarillo también Porque si no Aquel transparente Y este amarillo No, porque no vas a ver Pero entonces en cuanto vean No le voy a soplar Porque ya voy a saber Que no va a salir ¿Me entiendes? Tú no me entiendes Tú no vas a ver el líquido Va a ser desde aquí O sea, vas a cerrar los ojos Y lo vas a escoger Con los ojos cerrados ¿Sabes? Y vas a soplar con los ojos cerrados Tú no vas a ver Y no hasta el final Okidoki Entonces ese fue el primer El primer tiktok que vimos Hasta bien trabado el día El día de hoy tenemos el reto Sí No tira burbujas Pastelazo Pastelazo básico Pastelazo doble Pastelazo triple Pastelazo cuádruple Y pastelazo quíntuple ¿Qué quiere decir? Que el primero va a ser El segundo El tercero es El cuarto es Y el quinto es Duro, duro Es que a mí esto me va al aire Y yo no puedo Es que yo hago beatbox ¿Qué hacen? Ey, deja de molestarlo Deja de molestarlo Así que Co Men Dale pues, dale ya Ahí va, dale Co Men Lente Más 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 Tenemos la costumbre de grabar Para que vayan y digan Pasa nada Estamos aquí grabando unos videillos No se enojen Puro para adelante Ya saben Duérmanse mejor Explica por qué los lentes Traigo lentes Porque me acabo de poner pestañas postizas Y no quiero que se me van a dañar Y duré dos horas acostadas Para que me pusieran las pestañas ¿Sí o no? Y me quedé dormida Mira, tenemos este platito Me quedé dormida en las pestañas Y me quedé Empezamos Este es el primero Listo Como pueden observar En juego tenemos lo siguiente El pastelazo Y los primeros 500 pesos No me gusta que no se vea así Ay, ya empezó con su toque ¿Estás preparada? ¿Pero cómo hago? ¿Cómo no me hago? Tienes que cerrar los ojos Es que tú eres bien tramposo, ya Es un juego de confianza Yo te voy a hacer así Tú hazme así si quieres Sí, sí, sí Cierra, no, pero tienes que acercarte No, o sea, no No, abrelos todavía no O sea, métete ¿Qué abro? Métete ¿A dónde? Abre los ojos ¿Lista? Ahora los voy a revolver ¿Lista? Sí, sí Cierra los ojos ¡Qué bueno! ¡Me golpeaste! Cierra los ojos Este es el de Burbur Listo 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 Hasta que yo te diga ya 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 A ver ¿Lo digo? ¿Qué? No sé El derecho ¿Tienes que agarrar el cosito y soplar? ¿Así? Perdiste ¿Cómo crees? El labio Daria Te ves Mamadísima Ok, los lentes funcionan Los lentes funcionan ¿A mí me supo jabón? ¿Lo probaste? No, pero como que algo me dio jabón No, no, no Perdiste, fue yo No lo cambiaste Perdió la primera ronda Los 500 pesos Sigue en pie Ok Entonces Listo Bueno, el Jan tiene que cerrar los ojos Ah, bueno, ya saben, ¿no? Jan Carlos No va a ser trampa Bueno Aquí tengas las dos tacitas Me dieron 10 Le vamos a hacer un ritual Pa' que la rompa, ¿sí? Le voy a hacer un ritual aquí Pa' que no adivinen Mira, a mí es que se rompa, Daria Tacito Las mías de ahí Ahí va, ¿eh? Voy a revolver No veas, Jan Carlos No, puede revolver en la mesa Arriba Ok, fuerte Ok Agarra una palita ¿Yo puedo agarrarla? Sí A ver, déjame sentirlas Derecha Sopla No me dejaste poner las letras Trucu-trucu No me dejaste Trucu-trucu Pásame la toalla Yo te dejé ponerte las letras Porque yo traigo pestañas Tú no traes pestañas No me parece justo Que no me dejaste poner Tú me dijiste que no te los querías poner Tú me dijiste nada Ok Entonces como Nadia se ganó Esos 500 Ahora se le suman los 1.000 ¿Dónde están los 1.000? Ok Ahora son 1.500 Ok Estás listo para perder Ay, ¿por qué te enojas? Ya se puso bien competitivo No, relajado ¿Lista? 1.000 Confío en ti Ay, qué negros Bien, ¿qué es? Bien ¿Ya? Ya Coge una No, no, no No lo palpes Escoge una de una vez No lo atas No, te las vuelvo a revolver No Escoge izquierdo ¿Qué tan costo? Izquierdo o derecha Ah, que diga Dariana No, tú los sentiste Yo los quiero sentir Ve Este Sopla Ay, ya perdí Sopla No, cuidado Ya te vi Cuidado Sopla Ay, me vas a golpear con el mano No, no se sabe si ganaste Yo estoy sintiendo la consistencia aguada Hazte para allá Ya No ¿Por qué? Estoy muy mala jugando estos juegos Ya no quiero jugar Siempre pierdo y pierdo y pierdo O me hacen trampa O algo me pasa Sucede con estos juegos Siguien en juego 1500 pesos que nadie ha ganado ¿Ok? Júrame que no vas a ver Juro decir la verdad Y nada más que la verdad Muy bien Muy bien Ahí va No sé por qué Siento que Diana está viendo Y está haciendo un tramposo Te estoy vigilando Listo Te estoy viendo ¿Ya? Sí Izquierda o derecho ¿Tú lo sentiste? Sí, sí Te estoy viendo Haga bien Dale, ya, ya, ya Sin miedo No veas No veas Giancarlo Te estoy viendo Izquierdo Dale, sóplale Ay, ya perdí Sóplale 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 No Dije izquierdo No Pero estaba el otro ¿Cómo así? No entiendo Es broma Ah, siguen Sí Like abajo Si debo traer Más invitados Ok, me acabo de ganar 1500 No he recuperado la inversión De hecho Las últimas rondas Son las más importantes Pero ahora van 2000 2000 Ok ¿Nos podemos ir de shopping? ¿Me compras unas Jordan Que me debes de un video? Tú me debes también unas Si gano Te compro unas Jordan Si gano Un chingo Seguro Todavía no voy a dejar ganar Para que me regrese La ciudad Vean, dale Ahí va No Son 2000 Darianzo Júrame Que tú vas a limpiar Vamos a limpiar juntos No, yo limpio Lo que tú haces La comida ¿Lista? 1, 2, 3 Arremá la repugera 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 A mí no me sale Arremá la repugera 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 Voy a sentir Darian no veas Estoy viendo No vi ¿Puedo oler? ¿Puedo oler? No puedes oler Darian Me vas a hacer Ok, ya, ya Esta Las vuelvo a revolver ¡No! ¡No gané! ¡No veo una cosa! ¿Cómo sabes que ganaste? ¡Qué hada! ¿Cómo saben que ganaste? No, te la vuelvo a revolver Darian Porque yo sentí la competencia No puede sentir consistencia Después sentí que no sé Cierra los ojos Escoge uno ¿Izquierda o derecha? No sientas nada Ay, ya ¿Izquierda o derecha? Derecha ¿Derecha? Sí ¿Segura? Sí ¿Segura? Segura Segura Cómina Sopla No, esa no es Sopla Otra vez perdí No, oye Sopla Sopla ¿Cómo la moviste? ¿Cómo la va a mover? No sé Sopla Ya perdí otra vez Despacito Ya Pégame pues Ah Ah Ay, no Le dije que soy bien mala Oye Es bien tramposo ¿Pero qué hiciste ese trampo? De verdad es bien tramposo Yo te vi cambiarlo Darian ¿Cómo me viste cambiarlo? Sonó Sonó Si la cambiaste Espacito Escucha, escucha No Así Mira Hiciste así ¿Cómo la va a cambiar así? Ay O sea, es imposible que no la escuches Es imposible que no se escuche ¿Qué pasó entonces? ¿Perdiste? Estoy ready No, pues ya Ganándose todo el dinero ¿Qué no va a estar ready? Gasto un montón Ahí va Uno, dos, tres No puedes ver Gente, estoy ready Listo No puedes ver Ah, espérate el pastelazo No, espérate, no veas Ey Cuidadillo Ey ¿Se cree Naruto? Dale Soplale, soplale ¡Soplale, soplale! ¡Soplale, soplale! ¡Soplale bien! ¡Más fuerte! ¡Soplale! ¿Qué pasó? Ganó, pero no se salieron burbujitas ¡Ay! Estás manchando todas las billetes Mil loco Dos mil loco Tres mil loco De mil quinientos loco Ya sabemos quién va a tener Jordan ¿Quién? Yo Pues sí, pero básicamente se van a comprar con tu dinero No No le dejen de mandar mensajes de Y las Jordans te darían hasta que me las compren Vamos con la penúltima ronda Dijeron las Jordans Dior Damas y caballeros, las rondas más importantes de la vida Jordan Dior La ronda más importante de la noche Por tres mil pesos, Daria ¿Quién quiere ser millonario? ¡Tú! Uno, dos, tres Lista No sientas con texturas Derecha o izquierda Derecha o izquierda Derecha o izquierda Izquierda Derecha o izquierda Izquierda A ver, no la toques Izquierda Derecha o izquierda Izquierda Topla Una, dos, tres ¿Tú no haces ahorita? No ¿Por qué? Solo se tiren Ya Cuidado, eh Dale Ya, conca Me escupiste ¿De dónde salió? ¿Qué es eso? ¿Te cayó? Pensé que te cayó así No sé dónde salió Otra vez por tramposo Voy preparando el pastelazo Están listos Dale, dale, dale Dale ¡Pastelazo! No, pero gané otra vez ¡Ganó! La verdad me siento mal De hacerle trampa a Darían Pero Pues ahorita le voy a confesar La verdad Solo le quiero pegar los pastelazos O sea, le voy a dar Sus tres mil Que sí se ganó ¿Qué pasó? Nada, estábamos hablando Lista Darían no has ganado ni una Estoy muy mala Llevo Dos mil quinientos de ganancias Me recuperé Vamos Por el último premio Tres mil pesos Y un pastelazo cuádruple ¿Estás lista, Darían? Sé que voy a volver a perder No sé por qué Él había nunca querido Que gané No he ganado de esto Me ganaste a mí ¿Escucharon eso? Una Dos Tres Ahora voy a decir Sí, señor Yo soy de Rancho Soy de Motazia Caballos ¿Listos? ¿Ya? Ajá Derecha Sopla Ay, no Sopla Ay, no Ya perdió también Despacito, ¿ok? Dale Despacito Ya escuché el pastel Yeah Uno, dos Ay, ya perdió Dale Dale Uno, dos, tres Estoy acostumbrada a perder tiempo Dale Sopla Sopla ¡Ganaste! ¿Sí? 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 ¿Por qué me dices pastelazo? Por pegarte ¿Qué? Ah, primera vez que gané una costelea ¿Cuánto gané? ¿Cuánto gané? Tres mil Casi te recuperas ¿Y tú cuánto ganaste? Más ¿Cuánto? Te voy a ser sincero Me robaste La ronda anterior la ganaste y te cambié los vasos ¡Ay, qué amor! Así que en cámara te devuelvo los tres mil que te ganaste ¡Yo te gané! A ver, ¿cuánto dinero tienes? Mil, dos mil, tres mil Perdí mil quinientos Tres Ganaste mil quinientos Cuatro, cinco ¡Yo te gané! ¡Yo tengo seis mil! ¡Ganaste! Dile a mi mamá, muércale, muércale ¿Qué le va? Dile Primera vez que gané a Darien ¡Dile, muércale, muércale! ¿Qué tal te pareció este video? ¡Divertido! ¡Claro! ¡Divertido! Bueno, mi queriditos, espero que les haya gustado mucho este video No olviden darle, comentarles y suscribirse Para poder llegar a los 10 Por favor, no Para poder llegar a los 10 millones No, mamá Ni iba a la... ¡Dariante! ¡Y vaya tres días atrás! ¡No pasa nada, mira! Espero que les haya gustado mucho este video No olviden darle like, comentarle, favoritos Y nos vemos en los siguientes juegos de TikToks Parte 2 ¡Así, eh! Les mandamos un beso ¡Los queremos mucho! Y nos vemos en el... ¡PRO! 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 No, 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 no. ¡No! ¡Lleonés! ¡No está de burro! ¡Por favor, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Felicidades! ¡Felicidades! Darían está pasadísimo el beso hace un año. Abre los ojos, dale, 1,2, no abren los ojos, por favor ustedes que lo abran, no lo pueden volver porque no había papelerías abiertas, pero por así no lo abran, 3, 1,2,3, ¡ay no! Muchas gracias, muchas gracias. No lo abran, es sorpresa. No mames. A la madre, que se los ponga A la madre, que se los ponga Jesús al pesebre Mordida, mordida No, 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 no Hazte para allá Tómete la cabeza, güey Bravo Ahora vamos a la partida de torta de Orson Y como no podemos hacer la partida de torta En el apartamento Bueno, rentaron un lugar especial Para la partida de torta Sí, rentaron un lugarcito Para poder estar todos juntos Y poder partir el pastelito Y va a haber una alberca Y creo que hay terraza Chequen, chequen Este es el barrio donde estamos Como que todavía están en navidad aquí Eh, muestras amiguitos que ustedes Espero que estén muy bien Que se tengan un excelente día Ay, me veo bien feo Oigan, hoy por fin volvemos a nuestra casita Y quería bloquear esto Pero explica por qué ¿Cómo están? ¿Todo bien? Estoy limpiando las cacas de Mateo Estoy feliz porque ya nos vamos a nuestro hogar Para alguien Creo que son los que vienen a recoger eso Aquí está Yean haciendo desayunito Ah, está pelando los huevos Tú dime Se ven descarapelados, mira Y hizo una costra de queso Unos panecitos Y los huevitos ¿Quién es? Ven Hola ¿Cómo parés? Mati Estamos regresando, loco Por la puerta grande ¿Eh? No creo que quepamos, eh